¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya pinche Eric Shestyles está de vuelta después de un chingo de tiempo de no subir gameplays, güey. Estoy con... estoy con... mi papu Lichox. Ya saben, siempre se encuentra en los gameplays. Estamos con waifu... con waifu y con... Ya lo mate al güey. Ah, me duro en la boca. Estamos con waifu... con Lichox y con NES. Este me... No hablo. Con NES34, por supuesto, papu. Se supone que debería de haber entrado mucho más gente, pero como... mi regreso fue inesperado. Allí, no hubo mano. Como el aniversario de... ¿En serio? Te reújo Ahora déjame ver qué anda aquí Bueno, hay que bajar una chuta que es todo Es una sexual monta licha Muérete a la verga ¡Te la peguen, te la peguen, te la peguen! ¡Anda, White Bond! ¡Te la peguen, pelaste, pelaste! Una muerte con Kun Ah, eso le llamo estrategia, xd Yo vivo y vivo, puto y mire Me la robaste Te robaste el corazón, papu Oh sí, papu, así chiquita Pero él no, él me violó el culo Ah, este me... Se cambia Qué verga Pinche Lichox Lichox, el de la alcanada de pico Ah, pinche Lichox, me robaste la muerte, perro Siempre un pinche clásico de tic, ahora Un clásico tuyo, güey, todavía recuerdo a Lichox cuando eras de un pinche espalero, güey, te acuerdas en los gameplays, güey? Estaba ofendiendo, güey, no mames ¡Muera, perro! ¡Muera! ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Te voy a pegar una granada por el culo, güey ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Sí, pero no te mató Blue Team Me has ganas de abrir un canal, pero conmigo ven y... Pero ese juego no me conviene ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Se mamo Se lee chocs, mamó Espérate, ¿qué tiene la bandera, perro? Blue Team Has the flag Nadie la tiene, purro Tu es parte de una mentira con fruto del cerebro Tu es parte del gobierno, furro Tu es mucho cerebro Pinche gobierno, puto Pinche gobierno, puto Un poco deряste Puto Un poco deEO Un poco ¡Muera, perro! ¡Muera, perro, mi perro! ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Podemos hacerla, así? No, tenemos que hacerla ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Muy bien ¡Muera, perro! ¡No, no, no! ¡Es que gana! ¡Protegme, no, no! ¡Chupenme! ¡Ah! ¡Se momó! ¡Se momó! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, fron! ¡Corre! ¡Ah! ¿Quién se le respawn todo por matar a Lichos? Porno, me encontré como 5 en el camino. Porno del bueno. Porno vi del bueno. Porno vi del bueno. Red team, flag return. ¡Ah, perro! Red team, gang. ¡No! Vale, ven. ¡Venga, nada! ¡Gigi! ¡Ah, se momó! ¡Gigi! 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 ¡Gigi!